La vida no raja lo que sube, baja y la vida te enseña A saltar los brincos que tiene la vida, que hasta mi no llega A ella la vida le ha dado alegría Penas y tristeza, que a la vida le ha dado alegría Penas y tristeza, cuando el amor llega así se le vuela Dejándole pena, pero no se raja y nunca se le baja La fuente y manchiela, la ve en el campo y les de manzana Trabajando a ella En Graciela Torres, bonita en amor, es también michoacana Del rancho del Chabuzzi se ha enamorado en Apaxingán Donde tres bomberos en dos soledad La dicha empezaba Con él tuvo todo alegría y tristeza De todo pasaba Ay, 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 mamacita chula Eres grande mi amor Y adiós michoacanchelita Una mujer fuerte como en este mundo ya no habla ninguna La ven trabajando en los files y campos Ya nada en la tumba Sus hijos su voz se suicida Toda su fortuna Y le tocó en Washington la decepción La dejó su esposo Y le vuelven a romper el corazón Pues llegaba otro Pero son sus hijos ya su devoción Con ellos hay todo Y ahora solo viene la voz de Dios Porque él es grandioso Mis padres se fueron y están en el cielo Y ahí ellos nos cuidan Por eso soy fuerte A mí nada me tumba Me gusta mi vida Todos mis amores dejaron errores Dentro de mi vida Pasan los años y aburro por pobles Mi alma no lo olvida Es gracia en la torre Es bonita en la flore Es también michoacana Del rancho del Chau Si se enamoró Bonita la dama Sus hijos de ella Están orgullosos Siempre es grande Es gracia en la torre Es del Chau Michoacán Y al no ir al cantante ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video